a ver comidita súper sencilla original porque es verdad que se sale un poquillo de como lo suelo yo tiene un toque así más diferente o vamos a comer tengo por aquí a raúl que ha llegado el prontito del curso y hoy hemos podido recoger al niño juntos del cole mañana tenemos que mañana el pedido libre porque nos vamos a desayunar a donde tú quieras bueno mañana tenemos toda la mañana de papis bueno arroz batmati vale lo tengo por aquí ya cocido y en la sartén ponemos un poquito de aceite y vamos a poner una cebolla cortada en juliana la dejamos así hasta que esté doradita como veis y ahora la voy a apartar y en el aceitito ese restante la voy a apartar porque a los niños no les gusta con cebolla vale pero bueno lo suyo es hacer pollo con la cebollita pero bueno como a los niños no les gusta eso pues tengo por aquí tres pechugas troceadas que las voy a rehogar ahora aquí para ello lo que voy a hacer a veces encuentro esto mismo que no encuentro ahora las pumas esto me sirve que tiene unas rayitas por ahí lo oscuro voy a saltear y el pollo vale con sal y pimienta y le vamos a poner salsa teriyaki y vamos a dejar a fuego medio unos cinco minutitos o así que se haga cuando ya esté el pollo doradito primero doramos el pollo los tacos de pollo con su sal y pimienta cuando esté ya doradito le ponemos la salsa teriyaki y dejamos unos cinco minutos a fuego suave y ya mezclamos yo apartaré a los niños y el resto lo mezclaré con la cebollita para nosotros y con el arroz batmati le vamos a poner también semillas de sésamo que vamos a dorar un poquito también aquí en esta sartén vamos a dorar un poquito las semillas porque vienen cruditas semillas de lino de sésamo cualquiera de esas le va no gritéis más tiene la manía de hacer eso nicolás hoy bueno pues vamos a ver aquí ya vamos a ir como digo el pollo lo vamos a hacer en dos partes chicos por favor primero una primera tanda para los niños y luego haremos la la nuestra vale vamos a ir que se ponga bien doradito o fuerte como os digo con su sal y la pimienta que ahora se la pondré que necesito las dos manos porque es de roca y bueno ahora me enseño venga siéntate que te voy a llevar a ti ya tu plato nicolás venga yo le he puesto las semillas de lino vamos a dorar un poquito con la cebollita o el pollo y le ponemos la salsa teriyaki y ya estaría listo el cebollino lo picáis muy finito y lo ponéis también por encima o al arroz y queda buenísimo también bueno pues tenemos ahora el cumpleaños a las cuatro y media y del cumple nos vamos corriendo al partido porque le han puesto un partido a nicolás 6 y 10 y bueno pues no tenemos que ir antes del cumple para que pueda llegar a tiempo así que aquí esto es uno y menos más que los otros dos este fin de no escuelas menos más porque hay veces que juegan los tres bueno tengo por ahí colocado todo lo de ikea lo tengo por ahí colocado ya os enseñaré lo que hemos comprado pero bueno la verdad que muy contenta porque ya poquito a poco vamos dejando terminar cositas que teníamos que hacer en casa y eso siempre hace ilusión no bueno ya os enseñaré conforme vayamos montando y demás y colocando todo lo que hemos comprado vale ahora lo tengo por aquí todo casi pues es tontería pero jaul y nada porque no lo vais a ver no lo vais a hemos comprado bueno aquí si os puedo enseñar algo unos zapateros como este grande hemos comprado dos a 49 99 cada uno 100 euros los zapateros pero son ya seis huecos grandes que ahí me van a caber todos los zapatos de los niños y luego hemos comprado dos escritorios pequeñitos para mateo y para nico que estos de momento vamos de momento y para cuando sean más granditos me les va bien porque su cuarto no es un cuarto espacioso entonces tenemos que buscar la manera de poner almacenaje inmobiliario pero que no se nos coma todo el espacio entonces pues estos están muy bien en cuanto a tamaño son de 60 por 4 65 de ancho por 40 de fondo no es el típico escritorio muy que tiene mucho fondo que se come mucho espacio y están muy bien son individuales y hemos cogido dos con sus dos sillas que hemos elegido ya en la zona de fuera que son estas de aquí que son las sencillas básicas blancas que se quedan así plegaditas para cuando no lo usen poderlo meter debajo del escritorio y están han salido 9 95 están muy muy bien y son súper cómoda esas luego hemos cogido este mueble de aquí el es más está que se lo hemos cogido y ahora no me acuerdo para qué a claro este es el que va encima del escritorio como este dos plasta es máster se llaman con su estantería en medio y demás que ya voy a enseñar y esta es la brimnes que es esta estantería y lo vamos a poner con dos cajones abajo también en el dormitorio de ellos para colocarle también almacenaje juguetes y demás y luego ya por aquí tengo más cositas de lámparas y más costas por aquí que hemos comprado y que ya me enseñaré luego tranquilamente porque es que ahora ya no me da tiempo raúl esta tarde va a intentar ir montando cositas y así pues bueno luego enseñaremos por aquí tengo ya más cosas de decoración de halloween que hice ayer he puesto más cositas de bebé que gracioso he comprado unas linternitas que son muy chulas que se meten dentro como unas lucecitas y se encienden y se quedan encendidas después enseñaré también para que coloque unas arañitas en fin más cosillas en la guirnalda esta que ya os enseñé por aquí he colocado más arañas aquí el monstruito este en la canina ahí en medio he puesto el payaso que compramos en hipercote esta guirnalda por aquí el fantasma y por ahí pues como veis más telaraña y demás así que bueno yo creo que ya con esto y lo de fuera que ha quedado súper chulo y ya hemos terminado nuestra decoración de halloween ya no pierdo más el tiempo en esta cosa que no puede ser que al final esto se va se va un tipo mira que chula que da la araña por favor ya me enseñaba en el otro vídeo y ayer coloque la guirnalda de calabacita que os dije que os iba a enseñar cuando la pusiera que esta es de voguion tan tan chula igual que la de esta de la puerta también es de voguion y nada esto de noche se enciende después enseña de encendió muy bonito es chulo una luna bajita muy guay bueno pues nada me voy a poner a terminar de organizar las cosas que me tengo que llevar y me voy con nico hoy estamos en en el pueblo de mi mamí y hemos venido al parque de aquí que está también súper bien y ella pues felices porque el plan que más le gusta es este parque central y como digo está aquí maire de los harapes es relativamente nuevo y cada vez le van poniendo más cositas está súper bien así que bueno vamos a estar aquí la mañanita porque para la tarde da en lluvia y para la tarde tengo yo jaleo en casa que voy a montar el cuarto nuevo de los niños en fin todo lo que tengo que hacer bueno pues ya estamos por casa mateo se acaba de poner que tiene deberes yo había dejado la romba puesta antes de irme esta mañana y por eso tengo todas las sillas levantadas ahora las pondré bien y bueno voy a aprovechar y vamos a empezar a montar el cuarto de los niños nuevos como decía voy a aprovechar también para quitarme lavadoras y ropa que siempre siempre por mucho que uno quiera organizarse se me acumulan siempre hay encima hemos tenido días de lluvia que la secadora pero da igual me da la sensación de que siempre está el bombo lleno y yo digo si pongo todos los días lavadora sale mucha cantidad de ropa entonces el fin de sí que tengo que echar mano de la ropa de ordenar y demás además ya estoy terminando los cambios de armario porque como hasta ahora no había entrado el frío pues venían vistiéndose y vamos tanto yo como nosotros de verano porque con 30 y pico grados como comprenderéis no les había sacado yo todavía la ropa de frío entonces pues claro tengo que terminar el cambio de armario ahora que ya parece que el fresquito viene vamos frío fresquito porque hoy a mediodía estábamos a 26 grados en el parque o sea que es de frío poco pero bueno ya si por la mañana puedo hacer 11 12 13 grados entonces si necesito colocarle su ropa de invierno y demás no y ahora cuando ya miro y me voy anotando lo que necesitan de ropa de frío que os contaba que para mí la vuelta al cole en cuanto a gasto en ropa no es en septiembre es ahora noviembre diciembre cuando nosotros hacemos el gasto de la compra de ropa de frío porque cuando entra aquí el frío entonces pues yo voy cuando hago el cambio de armario voy mirando lo que le falta lo que pueden aprovechar lo que le queda bien por ejemplo para los tres para el chico no para los tres mayores para Raúl y para los dos medianos pantalones de chándal sé que me hacen falta porque bueno le tengo como 5 4 5 que le van bien pero necesito más porque dos de esos 4 5 son muy gordos que todavía no se los voy a poner otros tres son más finitos entonces me hacen falta realmente pues por lo menos 7 uno por cada día de la semana para intercambiarle un siempre intento tener pues 7 partes de arriba 7 partes de abajo que hay momentos en el año que es más momentos que menos porque se le van a quedar algunas cosas chicas o se le hacen agujeros en fin pero bueno por lo menos 6 o 7 pantalones de chanda por niño tengo que tener porque es que ellos visten así en fin de semana si le pongo algún vaquerito o algún pantaloncito más arreglado pero depende porque si vamos en rollo más hasta un día de la sierra o de parco ellos quieren en chanda cómodo o si tienen un partido de fútbol van de equipación deportiva entonces aquí los chandas es como el uniforme de lunes a domingo prácticamente tengo que tener chanditas me gusta tener alguno que esté en mejores condiciones más reservadito para el fin de semana alguna sudadera más mona más bonita que no esté tan troqueada del cole entonces pues sí tengo que comprarle pantalones de chanda algunas sudaderas camisetas de manga larga reponerles también pijamitas me he dado cuenta de que también tendré que comprar en fin calcetines me hacen falta cositas eso ya pues bueno para el mes que viene seguramente vaya nada os decía lo de la ropa que voy a tener en una lavadora acabo de poner otra acabo de doblar otra que estaba en la secadora y ya me voy a ir para arriba y me voy a poner con la habitación de ellos pero me da la sensación de que os iba a contar algo algo nos hemos comido en el bar donde trabaja mi hermano súper bien que se come genial hemos hecho un ratito estupendo y ahora pues quiero también es que tengo que hacer muchas cosas quiero organizar el mueble del cuarto de baño nuevo lo que son los cajones organizarlo como a mí me gusta es que eso en el orden yo creo que es donde se va más tiempo ya una vez que lo hacen una vez ya es mantenerlo pero ahora me tengo que comer la cabeza a ver cómo voy a a rellenar todos los armarios nuevos del baño como voy a colocar todas las cositas estas cosas que a mí me encanta pero que es verdad que requiere demanda mucho tiempo y ahora mismo pues me cuesta sacarlo pero bueno a ver cómo me organizo vale yo os voy a ir enseñando lo que voy haciendo y va a ser un poco un plan desorganizado ahora voy a dar una vuelta por mi casa del terror como dije está decorada de halloween pero de halloween de verdad porque está en modo terrorífico para que veáis que no escondo nada y que lo enseño todo que cuando me decís ahí qué bonita se ve la casa que de hecho que bien con cuatro niños no no hay días que la casa está como ahora que se nos ha acumulado la compra de ikea con ropa de esta semana con y tengo la casa de cosas por medio para guardar de muebles por montar la escalera que va para la tercera planta hemos estado ahí acumulando cosas que tenemos que reorganizar arriba pero es que no hemos tenido momento de hacerlo no hemos tenido es la vuelta también como ya sabéis pues trabajando mucho con el curso y muchas cosas está guardia curso en fin que no tiene el hombre tampoco es que cuando no hay más tiempo donde saca por no lo hay y el descanso también importante hay veces que si no te quedas aquí como yo digo pillado hay que también para y tener ratos de ocio ratito de decir vamos a poner una serie una peli o estamos cansados del ritmo este no entonces pues bueno no asustéis yo os aviso que ahora de verdad vais a ver la casa del terror primera cosita que vamos a hacer bueno después de hacer la hora del cuarto de baño he puesto aquí este armarito que es el que estaba en el lavadero hasta ahora el congelador nuevo y me lo he subido aquí porque me viene genial para poner todas las toallas para que cuando entremos al baño que ya por ahí se activa estoy deseando de enseñaroslo pero bueno quiero terminar algunas cosillas más pues tengamos aquí todo a mano vale lo he limpiado bien a conciencia o no lo limpió raúl y aquí pues voy a colocar todas las cosas de baño porque necesitamos un armario grande no nos vale el típico armario pequeñito de una puerta sino que somos mucho en casa entonces necesito un buen armario para toda la ropa de del baño y demás vale bueno a ver os decía que la casa del horno mira para que veáis para que veáis el nivel de agobio que tengo yo encima ya las que me conocéis porque es que tengo aquí acumulado en esas carreras lo más grande para organizar arriba en el trastero como ha estado lloviendo no hemos podido salir y estos días pues lo hemos tenido que tener todo porque todo esto va para el trastero de arriba entonces pues claro que estuvimos haciendo un poco de limpieza abajo y todo esto lo vamos a ir guardando y estos son zapatos que ya están clasificados que le quedan bien los que no los que tengo guardan zapateros que son de verano y los que tengo que meter en cajas y demás lo hice sobre la marcha guardando así en bolsa y luego de ahí clasificar los ventiladores en fin muchas de lavar y luego para que no os asustéis os ha visto que era marinera mira tengo por ahí amonto un montón de cosas que son de mi altillo que como raúl me hizo el armario nuevo por dentro hace poco me lo revistió más en condiciones y demás pues todo esto también lo tengo ahora que recolocar las baldas que me puso raúl que pasa que ahora mismo yo aquí tengo guardadas todas las cosas de de toallas y demás temporalmente mientras que hacíamos el baño y las colocó en el marido que os he dicho pues claro hoy lo que voy a hacer es ya dejar ese armario con todas las callitas listas y ahí colocar todas estas cosas y mi ropa de invierno cuarto de los peques que hoy no he hecho ni las camas bien porque tal como nos hemos levantado nos hemos arreglado y nos hemos ido por ahí tengo lo que va a ser la estantería que viene colocada aquí en esa donde está esa negra esa valla afuera y ahí va su estantería en condiciones vale ahí le vamos a poner una mesita de noche también blanca conca o bueno aunque no sea amistad de noche algo con tipo cajonera vale una cajonera y para repite interior y alguna cosilla más y que ellos puedan apoyar y también su botellita de agua una lamparita y por aquí esta estantería que se lo organizó 800 veces pero ellos la vuelven a poner de esta manera como veis lo mezclan todo porque aquí yo les tengo organizado los legos con los legos los primos y con primos bien cajita y demás pero ellos lo sacan y luego le digo venga a guardar la guarda en claro si yo la guarda pero mira como la guarda la tapadera de la caja grande y encima de la pequeña un todo mezclado lo mezclado entonces pues bueno esto va fuera y aquí vamos a colocar los dos escritorios y aquí en alto los dos muebles que les he comprado también manos a la obra por aquí tengo los moldecitos voy a subir y más cosas también que va para arriba bueno aquí tengo yo tarea de las chulis de la que me gusta a mí de la que se nota el cambio que dice una me he forzado pero se ha notado el cambio así que bueno este es de antes y después y y y y y y y Bueno, han pasado un par de días desde que os enseñé el antes y este es el después, pero aún faltan algunas cositas, ¿vale? Porque tengo que volver a Ikea a por un riel para poder colgarle los dos muebles más pequeñitos que van aquí, que van uno encima de cada escritorio. Uno ahí y otro ahí. Son dos cuadrados grandes de... O sea, que no son los típicos cuadritos pequeñitos, son exactamente igual que el escritorio, un poco más pequeñito. El escritorio de 65, pues son de 60, más o menos así. Entonces van uno encima de cada escritorio y llevan un estante en medio. Entonces, pues bueno, así cada niño va a tener su propia zona para guardar sus cositas, que lo considero también importante cuando es un cuarto compartido. Que ya que no pueden tener la intimidad de que cada uno tenga su dormitorio, pues de esta manera, pues cada uno va a tener su camita con su estante que va en ese ladito de ahí, que le vamos a colocar un estante pequeñito en cada cama para que apoyen su libro, su botellita de agua, su luz chiquitita y además para que guarden su pertenencia de juguetitos más especiales, sus cuentos que les guste a cada uno distinto, tal y cual. Pues cada uno va a tener su mueblecito. Ya que este de aquí sí que es compartido, aquí están juguetes tanto de Mateo como de Nicolás, que son los que van a compartir esta habitación. Entonces, pues bueno, arriba el castillo de Playmobil, hay más cositas de Playmobil, estas cajitas tan monas de Ikea, que es un pack de 3x9,99, que lo compré hace tiempo. Aquí le he organizado los muñequitos estos, que no me acordarán el nombre, los gormitis. Por aquí Super Thin, aquí van las piscolas estas que por abajo hay más, que ya me subiré. Por aquí más cosas de los Super Thin, y por aquí más cajas de Playmobil, que esto, aparte, hay que suborganizarlo, o como se diga, porque aquí está tu mezcla y yo, pero bueno, ya no me daba para más el día y digo, mira, yo se lo pongo todo aquí y ya le compraré una cajita con diferentes compartimentos, como me gusta a mí, y ahí le organizaré los cascos, las espaditas, pero bueno, eso es un buen rato. Eso se lleva un buen rato, sus coches y por ahí más cositas de Playmobil, por aquí de los Vlays, la caja de los Vlays, y en estos dos cajones, que este es el mueble tan bonito que es como he comprado en Ikea, bueno, todo de Ikea, estantería, mueble, todo. En estos dos cajones les he puesto aquí toda la ropita, está por ahí llorando, Lucas, algo le ha pasado, pero hemos estado con su padre, está abajo con su papi. Por aquí llevan las ropitas de entrenamiento de fútbol, con su ropita térmica también, y aquí debajo ropa interior, ¿vale? De los dos, porque ellos comparten talla prácticamente. Entonces, pues bueno, la he puesto juntita, la ropa interior, y aquí la de fútbol, que era una asignatura pendiente que tenía, organizarle toda su ropita de fútbol, que la teníamos en una caja ahí de malas maneras, entonces, pues cuando vi esta estantería en Ikea, digo, eso va a ser para la ropa de deporte, les viene genial. Así que nada, así ha quedado, les he colocado su alfombrita, que era la que tenía del año pasado, digo, bueno, pues ya no me voy a gastar más dinero en otra alfombra, aunque tenga estrellitas y las fundas sean de otro motivo, me da igual, digo, da lo mismo, se aprovecha lo que tenemos, porque si no ya el gasto se dispara, que ya bastante ha sido, ya sabes que hoy en día, comprar cualquier cosita se va mucho de precio. Entonces, pues bueno, ya en la asignatura pendiente, en este dormitorio, va a ser este armario, quitarlo, que lo va a quitar Raúl, y va a ser un armario empotrado de lado a lado. A ver, que ya subí, se lo ha llevado el padre para abajo, porque si no es que es imposible. Bueno, que eso, el armario, que lo vamos a quitar, y vamos a poner puertas correderas de lado a lado, que son unos 2,70 metros aproximadamente lo que tiene, entonces, pues se va a quedar un armario hasta arriba, bastante grandote para ellos. Y nada, en cuanto ya tengamos colocados estos 2 mueblecitos, pues os lo volveré a enseñar, como ya ha quedado del todo terminado. Por si queréis coger ideas, por si también vuestras casas tienen dormitorios pequeños, y hay hermanitos que tienen que compartir habitación, pero bueno, por nada.